¡Hola! ¿Quién quiere saber esta única habilidad que necesitas para triunfar en este 2023 y en la vida? Si quieres saberlo, quédate hasta el final porque además hay un sorteo especial al final de este directo. ¡Hola Kevin! ¡Hola William! ¡Jorma! ¡Nati! ¿Qué tal chicos? ¡Saludos! Confirmadme si me escuchas bien, estoy aquí con micro, espero que se escuche. Y hoy tenemos un live muy íntimo, muy especial. Os voy a compartir tres claves, ¿vale? En realidad es la única habilidad que me ha ayudado a pasar de una persona con muy baja tuestima, no cumplir mis propósitos, sentirme insuficiente, a ser la persona que avanza constantemente, que siente que está progresando. Y hoy os voy a compartir esta habilidad y tres claves para que podáis lograrla y para que podáis ir fortaleciéndola. Y además, ¡Hola John! ¡Hola Yuliana! ¡Destino sabor! Y además, quedaos hasta el final porque al final de este live os voy a compartir las condiciones para participar en el sorteo de una suscripción anual a Sculinari, que es la membresía con más de 200 cursos de cocina, tanto dulce, salado, diferentes cocinas del mundo, café, gestión, también de restaurantes, tienen un montón de cursos y entre hoy y mañana podrás ganarte este vale porque va a ser un sorteo muy, muy, muy exprés y va a acabar mañana mismo, ¿vale? Así que estén atentos y quedaos hasta el final. Quiero que sea media hora máximo este live, no quiero tomaros mucho tiempo. Si estáis viéndome, quizás no habéis ido a ver la cabalgata de Reyes o bueno, o todavía no empezó en vuestra ciudad, en vuestro país, contadme si lo hacen, en dónde estáis y bueno, de dónde también estáis conectados. Y bueno, entonces volviendo al tema de live de hoy, ¿cuál es esta única habilidad que te puede ayudar a triunfar en la vida? Antes de revelártela y mientras, puedes decirme cuál crees que es, si tienes alguna ahí pista, si puedes adivinar cuál es. Quiero explicarte un poquito de mi historia y por qué estoy tocando este tema que en realidad no tiene nada que ver con Instagram a primera vista, pero sí, sí, sí tiene mucho, mucho que ver. Bien, antes de ir a la cabalgata podemos cumplir con este live. Y bueno, mi historia es que más de 25 años, diría yo, de mi vida, yo tengo 31, vivía en un caos, un caos mental, donde era la persona que se proponía cosas, pero nunca las cumplía, que me sentía constantemente insuficiente, este famoso síndrome de impostor o que no hago lo máximo, no doy lo máximo de mí, miedo constante a estrés, a dificultades, todo esto también me llevó a desórdenes también muy graves, esto también lo he comentado en algún momento, desórdenes elementicios, atracones sin parar, y bueno, tiene cierta gracia decir así porque claro, mi trabajo está relacionado directamente con la comida y justamente esto era algo que yo no tenía arreglado, tenía relación con la comida malísima. Y en general, sí, cualquier cosa que como que era fuera de mi control, cualquier pequeño estrés ya me descarrilaba y era muy difícil, era muy difícil vivir así y más aún, pues cuando era la típica persona que quizás estaba viendo, no sé, a alguien, por ejemplo, otros emprendedores o personas que tenían el estilo de vida que yo quería, pensando de wow, ojalá, ojalá estar así mientras, qué sé, comiendo helados, vale, o sea, hacer cero para lograrlo. Y el cambio, el cambio, a cambio ahora, sí, me considero la persona muy determinada, persona que inspira también a la gente que está a su alrededor y esto me hace mucho, mucha ilusión, persona que está progresando constantemente y algo muy curioso que justamente el progreso nos hace felices, no alcanzar una meta concreta sino que simplemente ver que vas avanzando y yo siento esto, yo siento que cada año voy avanzando muchísimo y por esto cada año que pasa o cada año que cumplo años, por ejemplo, lo siento como con orgullo, no como la mayoría de las personas es como lo ven con arrepentimiento quizás, de ay no, tantas cosas que no he hecho y todo lo típico, así que lo que dicen que el 90% de las personas abandonan sus propósitos del año nuevo hasta el 15 de enero, esto es súper, súper heavy, ¿sí? Y cambio, pues yo en mi caso, sí, quizás no cumplo todo lo que me apetecería porque siempre se puede llegar a más, sin embargo, cada año siento que sí que hago muy, mucho, mucho avance. Y pues hoy quiero compartir con vosotros esta habilidad que siento que para mí, para mí ha sido la clave, tanto para cultivar mi autoestima que estaba bajo suelo, bajo suelo, yo constantemente estaba buscando libros de autoayuda, cursos para elevar tu autoestima, cosas que no me funcionaban hasta que no empecé a aplicar lo que te voy a compartir a continuación, que me ha ayudado también a avanzar muchísimo en mi emprendimiento, me ha ayudado a mejorar también mi estilo de vida, a comer más sano, a tener más salud física, a ser más consciente con mis entrenamientos, todo esto gracias a esta única habilidad. Y a ver si, si alguien adivina qué habilidad es, si me lo quieren decir por aquí, y esta habilidad es ser la persona que cumple su palabra, así nomás. Ser la persona que cumple lo que dice que va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos este arrepentimiento que había comentado, ¿sí? De cuando pasa el año y dices, wow, todo lo que quería hacer no lo había hecho. ¿Por qué? Pues básicamente porque cuando te propones algo y luego finalmente no lo haces, es que cada vez vas perdiendo más y más fe en ti, cada vez te estás fallando a ti mismo y da igual si es una cosa pequeña o grande, aunque sea, no lo sé, no levantarte a la hora que dijiste que vas a levantar, esto ya está bajando, bajando tu fe en ti. A cambio, si incluso en cosas pequeñas te estás comprobando de que sí, si yo dije que voy a hacer tal cosa, si yo dije que hoy voy a publicar un deal y lo he publicado y lo he hecho, me estoy comprobando a mí mismo que sí puedo hacerlo. Y así vas aumentando, aumentando fe en ti, cultivando, cultivando más y más tu autoestima, tu poder interior y la fe en que puedes ir a más, ¿sí? ¿Qué tal os está pareciendo este tema? Es bastante diferente de lo que solemos hablar por aquí. Comentadme si os gusta o no, si sigo o en plan, venga, ¿qué me estás contando? O solo queréis el sorteo. Bueno, este tema, hola Karo, ¿cómo estás? Este tema de cumplir tu palabra también está muy relacionado con el tema de disciplina y para muchos la disciplina se relaciona con algo negativo. Incluso muchas veces yo recibo comentarios así de ese tipo, de, no sé, cuando comparto cosas de trabajo o cuando comparto que voy a hacer ejercicio. Algunos me dicen, wow, ¿no? Como increíble, ¿cómo puedes mantenerte tan firme? Y otros en plan, oh, parece que estás trabajando todo el día, o vaya, qué esfuerzo. Como que sí, hay dos maneras muy diferentes de ver este concepto, esta palabra disciplina. Lo puedes ver como un sacrificio, como un castigo a ti mismo, o lo puedes ver como una inversión, una inversión de cara al futuro. Sí, aquí veo que John recomienda el libro Hábitos Atómicos. Había oído muchísimo de este libro, pero no lo había leído, ¿vale? Yo sé que es muy bueno. Si alguien lo está leyendo o lo ha leído, también pongadme por aquí. Entonces, quiero compartiros como tres claves, aunque se podría hablar horas y horas y horas de este tema. A mí me apasiona demasiado todo el tema de mentalidad, asociaciones, neuro, asociaciones, psicología. Podría hablar muchísimo de esto. Hoy quiero compartir tres claves que a mí me ayudaron a cultivar esa disciplina y convertirme y seguir convirtiéndome, porque finalmente es algo que vas entrenando constantemente en esa persona que cumple su palabra. Y primero es lo más, creo que lo más importante, y es tener un porqué. Tener un porqué suficientemente grande para cumplir con lo que dices que vas a cumplir, por ejemplo, si te propones hacer constante en Instagram y publicar cada semana X publicaciones, si simplemente lo ves como, bueno, ay, qué pesado, ¿no? Algo que necesito hacer, algo que te cuesta, algo que dices, oh, vaya rollo, es muy poco probable que no lo vas a cumplir. Sin embargo, si incluso si te cuesta, pero sabes que realmente tiene un porqué muy, muy grande, sí hay más probabilidades que lo vas a hacer. Por ejemplo, ¿sí? Muchas veces cuando yo pregunto, ¿por qué estás en Instagram? Me dicen, bueno, para vender más. Que sí, por supuesto, tiene su lógica. Todos los que tenemos negocios estamos ahí. Pero os invito a entregar un poco más allá, ¿vale? Aparte de vender más, puede ser potenciar tu marca, ¿sí? O sea, es que el contenido que compartes que te guste, que tú mismo te sientes contento con lo que compartes, que no tengas vergüenza, por ejemplo, para mostrar tu feed cuando alguien te pregunte, y no tengas vergüenza porque tienes ahí fotos horribles y feed desastroso. Puede ser también un porqué de tu autorealización, realizar tu creatividad. También, si eres marca personal, también darte a conocer. Todos realmente tenemos esa necesidad de reconocimiento. Y, o sea, no es nada malo, no tenemos nada malo. Todos lo tenemos. Y, por ejemplo, a través de RedoSales es algo que podemos conseguir. Puede ser que en tu caso es, sí, estabilidad económica. Si tu canal principal de venta es Instagram y sabes que a través de ahí vas a lograr ventas, también es un porqué suficientemente fuerte. Tienes que indagar ahí y realmente, a ver, ¿cómo lo digo? Interrizar, ¿sí? Sentir que, a pesar de que te cueste, que lo harías. Lo harías igualmente, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, mira, aquí Carol dice, Recomiendo el poder de la disciplina de Raymond Samso. Muy bien, me anoto este libro. Creo que va a ser muy útil para muchos. Gracias, Carol. Y, pues, lo que os decía. Por ejemplo, en mi caso, algunos sabéis que yo tengo dos cuentas. Esta, la de Platagonistas, que es mi negocio, mi emprendimiento. Y tengo otra cuenta de recetas, de restaurantes, que se llama Healthy Catty y que ha sido mi primera cuenta de Instagram. Ahora, está únicamente como hobby. Entonces, en Platagonistas, yo tengo un porqué enorme. Tengo un porqué enorme porque sé que Instagram es uno de mis canales principales donde tengo que tener presencia, donde quiero tener presencia, donde elijo tener presencia. Y si no publico en Instagram, aunque tengo YouTube, etc., pues, es muy probable que mi visibilidad baje y, pues, toda la venta de mis cursos, etc., baje. Por un lado. Por otro lado, mi otro porqué súper profundo es mi misión, es compartir todos mis conocimientos que tengo. ¿Por qué? Porque sé que hay miles y millones de emprendedores que todavía no tienen ese conocimiento para crear contenido, para difundir su marca, que tienen historias, que tienen ideas increíbles, pero no lo dan a conocer porque les falta este conocimiento. Entonces, mi otro porqué es compartir ese conocimiento que tengo. Y es algo que me mueve, mueve a diario. Por eso también estoy haciendo estos lives. O sea, si no tuviera este porqué, no daría este contenido gratuito, ¿sí? Obviamente, también, dando un contenido de valor, pues, también ayuda a que la gente te conozca, etc., pero, o sea, yo tranquilamente podría no dar este live. Lo hago porque me apetece, ¿sí? Porque tengo ese porqué muy, muy grande. Y así podría dar varias razones, ¿sí? Sin embargo, en mi otra cuenta, que es Helsikati, como os digo, de modo hobby, ahí no tengo tanta motivación porque sé que realmente llevarlo a otro nivel me llevaría mucho esfuerzo porque también ser todo tema food y influencer también es muchísimo trabajo. Entonces, en vez de, digamos, pelear y luchar y decir a mí misma que no, voy a también trabajar mi otro perfil y luego no cumplirlo y hacer lo que os comentaba, como decir que voy a hacer algo, no hacerlo y así perder fe en mí, ya lo acepto, ya lo acepto, que ahora mismo lo mantengo simplemente como hobby, como, pues, publicar algo que me apetezca, compartir algo que me apetezca, tengo algunos compromisos con ciertas marcas que cumplo, pero, digamos, todo mi esfuerzo, casi 95% está en protagonistas, ¿sí? Y si no tuviera ese porqué, pues, probablemente al primer medio año que crearía este proyecto lo abandonaría. Y esto pasa muchísimo. Esto pasa, diría que al 90% de personas que se abran perfil de Instagram, ¿sí? Que no se dan cuenta que es algo que lleva tiempo, porque sí, lleva tiempo y que necesita paciencia. Entonces, cuando no obtienen resultados rápidos, al no tener ese porqué muy grande, abandonan, abandonan en, no sé, seis meses, un año como máximo, ¿vale? Por eso también apúntatelo, hay nota mental, ¿cuál es mi porqué? Por ejemplo, estar en Instagram, ¿sí? Sí, eso es, John, el libro empieza por el porqué. También es un libro muy conocido, también hay un charlatel sobre este tema, que habla muchísimo sobre el tema y es buenísimo, es muy importante saber tu porqué. Luego, la segunda clave para cultivar esa habilidad, para cultivar esa disciplina, es ser la persona que cumple su palabra, para mí es ponerse metas ambiciosas, pero que sean realistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la misma razón, ¿sí? Nos ponemos unas metas que son surrealistas o no las dividimos en pequeños objetivos, esto también es una de las claves, ¿sí? Cuando tienes una visión global tienes que siempre dividirlos en pequeños objetivos fáciles, bueno, no siempre van a ser fáciles de alcanzar, ¿vale? Pero relativamente fáciles de alcanzar para que vayas subiendo ahí escalón por escalón y así tú mismo te vas creando esta confianza de que, ah, venga, puedo hacerlo. Por ejemplo, si... Vamos a llevarlo al terreno de Instagram. Por ejemplo, si decidiste empezar a hacer Reels, ¿vale? Que, por cierto, en mi biografía tienen el enlace a la lista de espera del próximo programa GastroReels, que va a ser una bombaza porque también va a tener un soporte especial y va a ser una edición exclusiva. Te recomiendo que te inscribas. O sea, inscribite a la lista de espera, es gratis, simplemente para que te avise cuando se abran las inscripciones. Entonces, imagínate que te decides hacer Reels y no tienes nada de experiencia, no tienes ni experiencia ni de estar, ni salir en cámara, ni grabar, o sea, eres cero, que es normal, ¿vale? No pasa nada, todos hay cosas que empezamos desde cero. Yo ayer hice, bueno, entre hoy y ayer hice macarons desde cero y no, no me salieron. Obviamente no me salieron perfectos. El martes en YouTube os voy a mostrar cómo han quedado. Rico sí, rico sí, esto está bien. Sí, entonces, si tú empiezas algo desde cero, sería bastante poco realista poner tu objetivo de, de repente, tener expectativa de hacer súper vídeos y publicar todos los días y que tenga muchísimas visualizaciones. O sea, es una expectativa surrealista. ¿Por qué? Porque no significa que es imposible, pero para llegar hasta ahí tienes que ir progresando. Entonces, quizás en vez de publicar todos los días, puedes proponerte a publicar dos veces a la semana, tres veces a la semana. Y algo, algo que te ayude a agarrar práctica, no en plan que esas cosas súper complicadas ni nada, sino lo básico para ir agarrando esta práctica. Y de esta manera, lo que vas a hacer es, vas a ver como, ah, mira, esta cosita, este reel me ha salido bien. Entonces, a la próxima puedo ir subiendo de vele, puedo probar alguna otra cosa, ¿sí? Un poquito cuando vamos al gimnasio. Tú cuando vas al gimnasio, no empiezas enseguida el primer día levantando 100 kilos. Eso sería muerte, muerte rápida. No, tú empiezas quizás, no sé, con 5 kilos, con 10 kilos, depende de qué ejercicio, y luego vas subiendo progresivamente cada semana o cada mes. Pues entonces, lo mismo con nuestras metas y nuestros objetivos, ¿vale? Ir alcanzándolos progresivamente, ¿bien? Y luego, la clave número 3 que tengo apuntada aquí es, aquí tengo dos, dos claves en una. Hablando así como de alcanzar metas, en realidad a mí lo que me funciona muy bien es ponerle fecha y creerlas de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos ponemos fechas, pero luego ya empieza como que, ah, bueno, si no lo hago ahora, no pasa nada. Lo haré otro día, ¿no? Entonces ahí ya empieza este círculo de procrastinación, de postergar las cosas, que es muy difícil romper. Es muy difícil romper. ¿Por qué? Porque se va acumulando, acumulando, acumulando las tareas, y con ello también se va acumulando la preocupación, la ansiedad, de sentir de, guau, no me alcanza el tiempo para nada, de no estoy logrando lo que quiero lograr, que soy insuficiente, ¿sí? O sea, todo eso es lo que me pasaba hace años. ¿Bien? Y no significa que es como ahora todo es perfecto. A veces también hay momentos así. Sí, sin embargo, cuando te pones una fecha límite y cuando realmente, o sea, la clave es, pongo esa fecha y quemo los barcos. O sea, o lo hago hasta esa fecha o no hay otra opción. No hay otra opción. Solo hay un plan A, ¿sí? Cuando yo normalmente, especialmente con estas fechas, vuelvo a trabajar cuando tengo lanzamientos, ¿vale? Por ejemplo, ahora para el próximo lanzamiento de Gastro Reels también ya me puse algunas fechas y antes del año nuevo los puse sin creérmelas, digamos, ¿sí? Todavía estaba en ese limbo de, uy, final de año, fiestas, pero ahora ya un día me propuse un día para organizarme, y es como esa presión, ¿sí? De ponerle fecha límite te hace sacarlo como sea. ¿Bien? Y luego también otra cosa muy importante que quería agregar aquí es no distraerte. O sea, tener visión clara de lo que quieres. Esto también está relacionado también con el punto número uno de tener tu porqué. De no dejarte llevar por consejos de otras personas que no conocen tu situación, ¿vale? De que estás en otras circunstancias, de gente que puede ofrecerte algunas oportunidades, pero que en realidad están más a su favor, no a favor tuyo. O sea, finalmente es no perder el foco, es ponerte como esos protectores de caballo, ¿sabes? Y mirar, mirar únicamente a tu objetivo. ¿Y por qué también digo esto? Porque, o sea, lo que os comentaba al principio sobre, hola, MusiCakes, ¿qué tal? Lo que os comentaba al principio, que hay personas que no van a entender, no van a entender tu implicación, tu disciplina, las horas que dedicas a algo. Y puede ser que te digan algo así, ¿sí? Como, uy, trabajas demasiado, o parece que no descansas, o etc. O sea, yo os había comentado que me han llegado frases así. Por ejemplo, cuando, a veces, a veces yo tengo mis épocas de un poco más estricta con horarios, que a veces me gusta levantarme súper pronto, ahora estoy más, más como relax, ¿vale? Pero sí hubo época cuando me levantaba, en plan ahí, típico club de las 5 de la mañana, el gimnasio, etc. Y realmente yo disfrutaba, yo disfrutaba mucho de esta época. No lo veía para nada como sacrificio, sino, pues, algo que necesito hacer por tener ese porqué tan fuerte. Algo que necesito hacer si quiero sacar esto adelante. Y esto es la realidad. O sea, muchas de las personas que ahora los vemos ahí súper en la cima, en su tiempo, han tenido que también poner su esfuerzo. O sea, hay como, a veces hay tipo esa visión de happy flower, de no trabajar, disfrutar, y, o sea, es muy poca, muy poco realista. Bravero, hola, ¿qué tal? Mira, Caro dice, se cree que a veces es por querer estar en una red social, pero no es mi motivo realmente. Katy, levantarse pronto es de pobres. Bueno, no sé, ¿me tienes algo para comprobar? Ay, sí. Bueno, entonces, Lobby Postres dice, me decían que de todas las profesiones había escogido la más complicada. ¿La más complicada? ¿En comparación con qué? ¿En comparación con, qué sé, astronautas? ¿Que se va a dar espacio? No, no lo creo que va a ser la más complicada. Entonces, por eso, por eso también es importante, sí, escucharse a uno mismo y finalmente saber qué quieres tú primero antes de pedir opinión a alguien que no conoce tu situación, no conoce tus motivaciones, ¿vale? Así que mi mensaje para este 2023 y para siempre es que seas la persona que cumple su palabra, para esto cultives la disciplina, tengas un por qué, realmente sepas para qué hagas, por qué haces lo que haces, sí, que te pongas metas alcanzables, sí, estos pequeños escalones para ir subiendo poco a poco y para que vayas cultivando esta fe en ti. ¿Te vas a tropezar? Es muy probable, pero necesitas ir subiendo y sí, y tener este foco de hacia dónde quieres llegar, ¿vale? Básicamente este es mi mensaje, decirme qué tal os ha parecido. Y ya ahora mismo os voy a compartir también las condiciones del sorteo. ¡Hola, Vincent! ¿Qué tal? Y os recuerdo que entre mañana, hoy y mañana, bueno, mañana se acaba ya, voy a sortear una suscripción anual a más de 200 cursos en Skulinare, que es como el Netflix de la gastronomía, sí, donde puedes hacer todos estos cursos de dulce, salado, diferentes cocinas, técnicas, está realmente súper súper chulo y tiene también cursos de cocineros muy reconocidos, como ahora mismo no se me ocurre alguno, pero sí, sí, es súper potente. Caro dice, yo creo que demostrando con hechos la gente va creyendo en una y deja de decir cosas y cuestionar, eso es, me encanta, Caro. Esto es algo que también voy, voy como experimentando, ¿sí? De, venga, o sea, no tienes que comprobar nada a nadie. Cuando ya vas a tener resultados, la gente los va a ver, ¿sí? Finalmente lo que más convence, lo que más influye y lo que más vende también es los resultados, es como la gente te vea, ¿vale? Entonces, ¿quién está listo para saber los resultados? No, resultados no, las condiciones del sorteo, decidme sí por aquí. ¿Quién quiere ganarse una suscripción anual a Sculinary? Sí, Jordi Roca está en Sculinary, hay varios chefs reconocidos de distintos países también, no es únicamente de España, de Latinoamérica, también un montón. Entonces, chicos, primero voy a decir que esto va a ser un sorteo muy exprés. Ya mañana mismo, después de, no sé, comida, cena de reyes y todas estas cosas, voy a anunciar el ganador. Así que tenéis que ser rápidos, no perdáis esta oportunidad. Y cómo podéis participar en el live que voy a publicar, voy a publicar este live como una publicación, ¿sí? Y lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo, os lo dejaré igualmente todo en la descripción del texto, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario, un comentario en la publicación de este video, que va a decir lo siguiente, lo tengo apuntado aquí, no se falta que lo recordéis, lo vais a tener todo puesto. Soy la persona que cumple su palabra y en este 2023 me comprometo a... Y me dejáis ahí cualquier objetivo que queráis para este 2023. No me importa que en grande o pequeño sea, si es, no sé, algún super producto o una cosita así chiquitita. Algo a que realmente te comprometes a hacer. Porque también quiero que lo hagas, porque es otro tip, es otro hack. Comprometerte públicamente con algo, ¿sí? Para que así te dé más motivación a cumplir con ello, ¿vale? Así que decidme si os ha quedado claro cómo participar. Yo ahora mismo cuando acabemos voy a subir este live. Ahí también lo tendréis todo escrito. Y lo único que tenéis que hacer es dejarme este comentario. Mañana, por la tarde-noche España, voy a elegir al ganador de forma aleatoria, ¿bien? Y también otra cosa, si realmente vais a participar, pues participar si realmente vais a aprovechar este premio, ¿vale? No únicamente para, hey, quiero ganarme un año de cursos y luego no hago nada. O sea, realmente quiero que sea una persona que lo aproveche o también lo podéis regalar a alguien, ¿vale? También es una buena opción. Bien, entonces, todo listo, todo claro. He cabido dentro de 30 minutos como me había propuesto. Súper, me alegro. Voy a revisar. No se me ha olvidado nada, que mirad aquí. He venido súper preparada con este live. Y aquí también ya tengo hecha esta segunda parte. Ya tengo preparado mi primera conferencia en vivo. Quedaré el 2 de febrero en Madrid en un evento que se llama Gastro Day, que lo organiza Roberto Ruiz Rúa. Es como un networking entre consultores, dueños de restaurantes, hosteleros. Va a ser muy, muy chulo. Así que, bueno, ya pronto os comentaré más detalles. Si algunos de Madrid y les interesa, están bienvenidos. Así que, chicos, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que este mensaje os llegue a los que tienen que llegar, que os motive para empezar este año. Y ahora mismo ya subo el live y id corriendo a participar en el sorteo. Bye, bye. Chao.